Jóvenes como Diego Villanueva tendrán la opción de jugar en el Campeonato de Liga de Ascenso con Aspuma Generaleña. Una combinación de experiencia y juventud tiene este equipo, que nuevamente buscará ser protagonista en el certamen que comienza este fin de semana. Porque ya vamos a jugar, ya vamos a hacer otra cosa más diferente que no estar en banca. La experiencia la ponen otros jugadores como es el caso de Luis González, quien es uno de los más experimentados y que está ansioso de que arranque el nuevo certamen. La pretemporada fue dura, pero sienten que están satisfechos con el trabajo que se realizó durante más de un mes luego de la final que perdieron contra San Carlos. Aspuma Generaleña comenzará de visita en Cotobrus y su primer partido como local será contra el nuevo Sporting San José.